Y así la celebración de Rooney, vean a los que están en el recuadro del lado izquierdo y arriba a la derecha. Y esta foto es de hace cuatro años, con el Manchester United, los mismos aficionados son abonados y desde el mismo lugar le hacen la misma seña ofensiva. Y buen Rooney, celebrando de la misma forma, él pone en sus redes, es bueno volver a ver a viejas amistades.